La central térmica Alcogás de Puerto Llano ha adelantado seis días el inicio del proceso de paro de actividad al haberse registrado el fin de semana una pequeña fuga de agua que ya no se va a reparar como si hubiese hecho en condiciones normales. El presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide, ha explicado que el proceso normal cuando se registra una avería es parar para proceder a la reparación, pero en este caso se ha optado por adelantar unos días el proceso de parada de la producción que estaba previsto para el día 28 de agosto. Alcaide ha señalado que ya estaba previsto que se actuara de esta manera si se producía alguna incidencia como al final ha resultado. La plantilla sigue esperando que antes del 5 de noviembre se pueda alcanzar una solución que evite el expediente de cierre presentado por la dirección del Cogás y el presidente ha añadido que ojalá se pudiera encontrar una solución que evite los despidos. El próximo miércoles, además, se ha fijado una reunión de los sindicatos con la empresa para abordar el futuro de las empresas auxiliares.